Con mi amigo, viva la tierra de Almería siempre y viva la tierra de lo que me hacía siempre. ¿Nos podemos llevarnos a esta situación? Podernos ir a las faltadas con tanto rencor. ¿Por qué? ¿Preguntas por qué? ¿Por qué? El credo nos siente el abismo que nos parte el dolor. La fama es toda la lengua que dedican nunca a suyo. ¿Por qué? Mil chistes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me nace siempre a la vida por eternidad. Me encrego surtenada a llorar que no puede más. ¿Por qué? Me encrego surtenida. ¿Por qué? Y me empiezo a preguntar Si la respuesta te valdrá Culpa de verte, si ya vas, tal cuando me llevas Ya es con cara, ¿por qué? Culpa de verte, entreté tanto, temptí o qué Culpa de verte, si ya vas, tal cuando llegas Y me empiezo a augmented y sin duda Culpa de verte, si ya vas, tal cuando llegas Y te devilte, si ya vas, tal cuando llegas Ocho tarde, si ya vas, tal cuando llegas ¡Tú morta con我的 womb! Hoy Quiisirán va, dumba eB keeping Si vuelves a preguntar, respondere con tristeza Culpable de decir ya basta cuando me desgasta con cada porqué Culpable de quererte tanto que me equivoque Culpable de este infierno, de los aves tan fue y eso Culpable de seguir cantando de tal mal humor Culpable de este infierno Culpable de este infierno, de los aves tan fue y eso Culpable de este infierno, de los aves tan fue y eso ¡Ale!